...que el día de ayer falleció el sociólogo Rodolfo Stabenhagen. Él era profesor emérito del Colegio de México, además de fundador y miembro del Centro de Estudios Sociológicos. Falleció ayer en su casa de Cuernavaca, Moreros, a la edad de 84 años. Stabenhagen nació en Frankfurt en 1932, allá en Alemania, y llegó a México en 1940, cuando su familia salió de este país europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Estudió Artes en la Universidad de Chicago y, más tarde, Ciencias Antropológicas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También fue catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de París y en otras instituciones de educación superior de América Latina. A él se le conoce y, por supuesto, se le resalta por su papel que tuvo en favor de los derechos humanos de las comunidades indígenas en el mundo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.